Esto es... JCK OPINA También lo puedo jugar con los niños, además lo puedo jugar con los chicos Quicks, primeras cuatro partidas al hilo ¿Quién va? Juego simpático, juego de dados Me gustó, algunas decisiones Juego entretenido Va a pasar el rato Nota 3 Nota En... 6-5 Pero no... Juegos de dados Para mí siempre son algo positivo Siempre parto de un... Y no, simpático, lo encontré bueno Pero hay que jugar, yo creo que como lo hicimos Una ronda cada uno, dos partidas No, tú, tú, más camarógrafo Yo lo encontré muy bueno Como filler le pongo por lo menos un 8, se los recomiendo de todas maneras Así que... Compré Las notas colocadas al juego están según la escala sugerida de Borgen Geek ¿Y ustedes están de acuerdo con nosotros? Déjame tu opinión acá abajo Y no olvides verificar si el juego cuenta con algún video instruccional Chao Si este video te fue útil, entonces no olvides compartirlo Dejarme tu comentario, darle me gusta y suscribirte a mi canal Además, te invito a ver otros videos de juegos que podrían gustarte ¡Gracias! ¡Gracias!